El partido oficial ya es partido con un rival que te está exigiendo, entonces creo que me gustó la adaptación rápido, la comunicación que tengo con todos mis compañeros y de aquí para adelante, como lo dije, lo que no me gustó fue el gol, yo creo que a nadie es un gol que no puedo recibir más cuando el equipo hace todo el esfuerzo para ganar el encuentro y recibir un gol de esa forma, pues vaya, no tiene que ser y te lo puedo decir, o sea, voy a tratar de que no vuelva a suceder, hay que seguir trabajando y de aquí para adelante.